B.A. Baby Ángel Revolution Boys Ella llega a la disco, suelta y sin vacunar Todos los hombres se impresionan al verla y se comienzan a babiar Yo me dispongo a hablar con ella, porque esa nena está brutal Pues quiero conocerla, tenerla y le digo al oído nena vamos A bailar, báilame, eh, eh, pégate a mi cuerpo Porque esta noche yo hago lo que sea, tú y yo bailando hasta el amanecer Báilame, eh, eh, pégate a mi cuerpo, baby Porque esta noche yo hago lo que sea, tú y yo bailando hasta el amanecer A una loca como tu soltera le hace falta a un loco como yo que la quiera Bailemos lento, tú y yo la noche entera A, 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 una loca como tu soltera le hace falta a un loco como yo que la quiera Bailemos lento, juntitos la noche entera Contigo no me canso de tanto bailar Cuando tú te me pegas yo empiezo a sudar Será por tu manera de meñarte encima de mí que me tienes muy mal Toda la noche bailando contigo Y vamos a pasarnos de copa Te llevaré a donde tú nunca has sido Hoy quiero, baby, servirte de abrigo Solamente te pido una cosa Por favor, quédate conmigo A una loca como tu soltera le hace falta a un loco como yo que la quiera Bailemos lento, tú y yo la noche entera Una loca como tu soltera le hace falta a un loco como yo que la quiera Bailemos lento, juntitos la noche entera Una loca como tu soltera le hace falta a un loco como yo que la quiera Una loca como tu soltera lo que quiere es fiesta, alcohol y carretera Yo no quiero chisme, no quiero dilema Cuando baby angel llega todo el mundo se frena Que no pare la fiesta que sigue el party Yo quiero verte mami conmigo hasta afuera Y bailemos lento, tú y yo la noche entera Vamos a bailar Báilame, eh, eh, pégate a mi cuerpo Porque esta noche yo hago lo que sea Tú y yo bailando hasta el amanecer Báilame, eh, eh, pégate a mi cuerpo baby Porque esta noche yo hago lo que sea Tú y yo bailando hasta el amanecer A una loca como tu soltera le hace falta a un loco como yo que la quiera Bailemos lento, tú y yo la noche entera Una loca como tu soltera le hace falta a un loco como yo que la quiera Bailemos lento, juntitos la noche entera Jajaja Worldwide, los hermanitos de infancia Becky Angel, dímelo casa WM, miche Mechu We' coming fresh Wiley, sr, Casanova, REVOLUTION BOX ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.